Infoamérica En esta edición, Rusia y Venezuela estrechan lazos de cooperación y van contra sanciones impuestas por Estados Unidos. En Ecuador, renuncian ministros de Guillermo Lazo tras el paro nacional. Chile comienza a debatir dos reformas clave. Finalmente, Pedro Castillo concreta su divorcio de Perú Libre. Venezuela, la nación bolivariana fortalece cooperación bilateral con Rusia. Los cancilleres de Rusia y Venezuela, Serguéi Lavrov y Carlos Faría Tortosa, respectivamente, anunciaron la profundización de la cooperación entre ambas naciones durante una visita de Faría Tortosa a Mokú. En medio de la tensión global por el conflicto ruso-ucraniano atizado por Occidente, los cancilleres informaron acerca de la profundización de la cooperación energética y la promoción de proyectos en áreas como la farmacéutica, la industria, el transporte y la cooperación técnico-militar. En ese marco, declaró el ministro ruso, se han completado los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo Intergubernamental de Cooperación en el Espacio, un acuerdo que incluye el despliegue de la estación terrestre de geolocalización GLONASS en Venezuela. Ambos cancilleres enfatizaron la búsqueda conjunta de soluciones a las sanciones que Estados Unidos y sus aliados han impuesto sobre ambos países. El canciller Lavrov enfatizó que las acciones de Estados Unidos para bloquear los activos de Estados soberanos en las cuentas en el extranjero es un robo abierto y una violación flagrante de los derechos socioeconómicos de los ciudadanos. Ecuador. La tormenta social fuerza cambios en el Gabinete de Lazo. Luego de casi 20 días de paro nacional en Ecuador y tras alcanzar una serie de acuerdos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, principal promotora de las movilizaciones, el presidente Guillermo Lazo acepta la renuncia de integrantes del Gabinete de Gobierno. Las autoridades que presentaron su renuncia corresponden a las carteras de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Vivienda y la Secretaría Nacional de Educación Superior. Los cambios llegan mientras, por un lado, se espera la instalación de mesas de diálogo acordadas entre el gobierno de Lazo y las organizaciones sociales con la Confederación Episcopal Ecuatoriana como mediadora. Mientras, por otro lado, la justicia ecuatoriana postergó este lunes el juicio penal en contra del dirigente indígena Leónidas Isa, a quien las fuerzas públicas ecuatorianas detuvieron durante manifestaciones bajo cargo de paralización de un servicio público. La criminalización de la protesta social en la figura de Isa es quizás el motivo por el cual la CONAIE no ha confirmado su participación en el proceso de diálogo. Chile, se lanzan la reforma impositiva y la constitucional. Entre fines de la semana pasada y principios de la actual, el presidente chileno Gabriel Boric presentó su reforma tributaria mientras que en paralelo recibió la propuesta de una nueva carta magna de manos de la Convención Constitucional, la cual deberá ser aprobada o rechazada en el referéndum del 4 de septiembre. El texto, redactado a lo largo de un año, plantea, entre otras cosas, un nuevo modelo de Estado basado en una democracia más participativa, con paridad de género y un enfoque ecológico, con nuevos derechos sociales y de carácter plurinacional. Por su parte, la reforma impositiva promovida por el oficialismo apunta a alcanzar mayores grados de equidad y justicia tributaria. Para ello, se propone recaudar unos 12.000 millones de dólares, un 4,1% del producto, poniendo el foco en la población de mayores ingresos y en las grandes mineras. Perú. Pedro Castillo consuma su ruptura con Perú Libre. El presidente peruano, Pedro Castillo, abandonó el partido que lo llevó a la presidencia. Tras meses de desencuentros, el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, le solicitó al mandatario que renunciara a su militancia en aquella fuerza política. Las diferencias entre ambos se ampliaron en octubre pasado, luego del desplazamiento de Guido Bellido, hombre de confianza de Serrón, del cargo de primer ministro y de las reiteradas concesiones de Castillo ante el establishment económico. A partir de ahora, el presidente no podrá contar con los 16 diputados que le quedan a la bancada de Perú Libre en caso de que deba afrontar un nuevo pedido de destitución en el Congreso.